renunciará vice francia márquez antes de mayo de 2025 sonajero para vice se le preguntó a una alta fuente del pacto histórico sobre qué nombres estarían sonando tempranamente en la centro izquierda para un eventual emplazo de la vicepresidenta francia márquez en caso de que ella renuncia a finales del primer trimestre o comienzos del segundo de 2025 con miras a no inhabilitarse para una eventual candidatura presidencial en 2026 creo que la vice si va a renunciar su equipo está seguro de que tienen oportunidad por la sucesión de petro ya hay sectores en el polo que están empezando a mover fichas en esa dirección si usted me pregunta creo que la senadora maría josé pizarro es una de las más accionadas a ser la segunda bordo a partir de marzo o abril el problema es que tendría que renunciar no para su currú sino también a ser candidata presidencial en el 2026 ya que su nombre es de los que más suena en las toldas de la colombia humana y en los pasillos del palacio también suena al director de planeación alexander lópez pero más por el lado del polo precisó la fuente en mayo como máximo aunque márquez no ha dicho nada al respecto lo cierto es que los cálculos que se hacen en algunos sectores de la centro izquierda es que tendría que estar renunciándose a finales de marzo o de abril con el fin de que el congreso en la secta la dimisión se trae a colación que en 2017 el entonces vicepresidente germán vargas llenas renunció en marzo y la plenaria del senado la aceptó ese mismo mes de hecho el día 29 el entonces presidente de la corporación mauricio liscano hoy ministro de las tic citó para elegir al general retirado óscar darán a quien el presidente santos ya había señalado como el nuevo segundo abordo hasta el último momento en cuanto al gobierno duque se recuerda que hasta último momento la vicepresidenta marca lucía ramírez mantuvo la expectativa en torno así haría un paso al costado en el primer trimestre de 2021 para quedar lista para una eventual aspiración presidencial en 2022 sin embargo por entonces estaba ya en marcha un clima alto de inconformidad social y paros promovidos por la izquierda contra la gestión gubernamental post pandemia lo que daría lugar a un estallido de protestas a nivel nacional en abril y mayo cuya me echaba una propuesta de aumento en iva en un fallido proyecto de reforma tributaria ramírez indicaría tiempo después que a comienzos de mayo de 2021 estaba decidida a renunciar pero al ver la crisis que algunos sectores radicales estaban promoviendo contra la estabilidad democrática del país decidió quedarse para ayudar a lo que y a defender la institucionalidad gabinete peso pluma en los corrillos del congreso se afirma que a punto de cumplirse el primer mes de esta tercera legislatura hay ministros a los que todavía no se les ha visto asomarse por las comisiones y la plenaria del senado y la cámara incluso un parlamentario de la oposición libre en una conversación informar con reporteros que este es un gabinete peso pluma con saludoso tres pesos pesados y para ejecutar agregó que ahora en la discusión del proyecto del presupuesto general para 2025 se espera que cada titular de cartera asista tanto a las comisiones económicas conjuntas como a las demás células congresionales a poner la cara sobre qué tanto las asignaciones presupuestales parteadas en el proyecto responden a las necesidades reales y a las metas de gestión para el próximo año niño y presupuesto en el arranque de las discusiones en el congreso alrededor del proyecto del presupuesto general de la nación para el próximo año que está desfinanciado en 12 billones de pesos y el déficit que arrastra el que se está ejecutando para este 2024 pese al recorte de 20 billones de pesos que se aplicó hace tres meses algunos senadores han indicado que el descuadro podría ser mayor la razón los pronósticos del director de la unidad nacional de gestión de riesgos de desastres carlos cadillo en torno a que si el fenómeno climático de la niña que ya comenzó a sentirse en colombia es parecido al de la época 2010-2011 el monto de los daños y otras expectaciones podría estar por encima de los 20 millones de pesos como lo advirtió el gobierno hace tres semanas al lanzar el plan de contingencia contra la niña el país podría apretar desde este mes y hasta comienzos de 2025 no menos de 2.600 eventos de emergencia con un promedio de 15 diarios la mayoría de estas contingencias estarían asociadas a inundaciones 5.000 movimientos en masa 3.000 vendavalas 658 y avenidas torrenciales 326 también se prevé desde la unidad de gestión de riesgo que puedan registrarse 437 incendios forestales y 8 sequías se calcula igualmente posibles afectaciones a 550 mil familias 16 mil viviendas destruidas 224 mil más averiadas así como impactos negativos en 2,2 millones de hectáreas de cultivos y más de 6,1 millones de animales laboratorio azul en las toldas del partido conservador crecen las voces que consideran que tanto la presidenta del directorio nacional de la colectividad senadora naya oler como el ex titular de este cargo y hoy presidente del senado efraín cepeda debería comenzar a contactar y convocar a los posibles candidatos azules a la casa de nariño en los comicios de 2026 según algunos parlamentarios la idea sería ir analizando con ellos la estrategia electoral los énfasis del discurso partidista y hasta mecanismos para aumentar la exposición de cada uno de esos nombres ante los directorios regionales y locales así como con las propias bases de la colectividad el doble país volverá con deportes en medio del arranque del debate en las comisiones económicas conjuntas al proyecto y presupuesto general de la nación para 2025 un representante de la cámara les dijo a los reporteros políticos durante una charla informal que estaban esperando que comenzara la discusión sobre la asignación de recursos a cada cartera con el fin de protestar por el cuantioso recorte en ministerio del deporte que bajará a 406 mil millones de pesos la tercera parte de los que se le destinaron este año y en época dijo deportes mirar tan mal el presupuesto al deporte y pensar que cuando se creó el ministerio se dijo que era para hacerle al deporte justicia presupuestal comentó